¡La selva está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La selva está presente! Buenas tardes, gracias por su presencia. Después de 11 meses, el Apo Alberto Pizango está con nosotros, de su asilo en Nicaragua. Él hoy va a ofrecer la primera conferencia de prensa después de los lamentables hechos del 5 de junio. Pero ante todo, le voy a presentar al extremo izquierdo, el Apo Henderso Regifo del Pueblo Achua, la actriz Coriaca Kircher, el doctor Marco Barreto, la vicepresidenta de la institución de Isis Zapata, el presidente Ayosef Alberto Pizango, el presidente de COICA y también el presidente de Orpio Edwin Vázquez. ¡Apo, por favor! Muy buenas tardes, amigos, hermanos, periodistas. Muy buenas tardes y bienvenido a esta, a su casa del movimiento indígena, de los pueblos indígenas. Y me da mucha alegría de estar aquí nuevamente después de 11 meses de pasar en el exilio. Las razones por las cuales me acogí al derecho de asilo es que en los años 2008 y 2009, los pueblos indígenas amazónicos nos movilizamos demandando la derogatoria de los decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García. y denunciando la violación de nuestros derechos a ser consultados, como lo establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Como parte de este esfuerzo colectivo de los pueblos, logramos la derogatoria de cuatro decretos legislativos, 10.15 y 10.73 en el año 2008, y 10.90 y 10.64 en el año 2009, considerados los más lesivos por atentar contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Una de las razones por las que nos movilizamos fue porque el gobierno, al momento de aprobar 102 decretos legislativos necesarios para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no nos consultó. Trece de ellos eran gravemente atentatorios de los derechos colectivos de los pueblos amazónicos, como el derecho a una vida digna, al territorio, al medio ambiente, entre otros. Al aprobarse la Ley de Derecho a la Consulta actualmente, los pueblos indígenas y originarios, la representación nacional ha reconocido la legitimidad de nuestra lucha y nos ha dado la razón sobre la existencia de nuestro derecho a ser consultados. Si bien la dación de esta norma es un pequeño avance, tenemos como tarea inmediato trabajar las debilidades que contiene y hacer las sugerencias pertinentes. Los pueblos indígenas no solo luchamos por nuestros derechos, sino por la defensa de la vida, de la humanidad y de la protección del planeta Tierra, que está siendo agredida por la voracidad de las empresas transnacionales que emiten gases tóxicos, cuya causa se origina en los países del norte y su modelo neoliberal. Inicialmente, fui objeto de persecución por parte del Poder Ejecutivo y pensando en salvaguardar la vida de mis hermanos y hermanas, quienes podrían haber reaccionado indignados ante mi eventual detención y, además, temiendo por mi propia vida, decidí acogerme al asilo, generosamente concedido por el pueblo de Nicaragua a quienes agradezco infinitamente. He retornado a mi patria, al Perú, no solamente para ponerme a derecho y demostrar mi inocencia de los cargos que se me imputan, sino para construir, contribuir la necesaria reconciliación entre peruanos y peruanas, siempre que se nos reconozca como pueblos y se nos reivindique como ciudadanos en condiciones de igualdad. Quiero señalar, además, que lamento profundamente la pérdida de cada una de las vidas de mis hermanos, policías y indígenas por lo que aprovecho en esta ocasión para expresar a todos los deudos mis más sinceras condolencias y exigiendo una exhaustiva e imparcial investigación de los hechos de vago. Finalmente, si lo que buscamos es la paz social entre todos los peruanos, de buena fe, es necesario redoblar esfuerzos y voluntades teniendo como base la construcción de un Perú intercultural, democrático, en estos tiempos donde la madre naturaleza está siendo agredida día y día. viva la vida, viva la soberanía de los pueblos y del Perú profundo y del mundo entero porque redoblemos los esfuerzos y nos unamos a salvar a nuestro planeta tierra que es el embrión de nuestra existencia y asegurar las futuras generaciones que tengan esa vida digna, esa paz que anhelamos tener. Muchísimas gracias.